Rosana Acevedo es la directora del nivel primario del Colegio Privado Mecenas y con ella hablamos de los deseos para sus egresados, promoción 2018. Bueno, en realidad en estos momentos hay mezcla de emociones, alegrías y tristezas, digamos, alegría por ver a los chicos que crecieron, que crecieron no solamente en edad, sino como personas y también tristeza porque se despiden de la primaria, digamos. Pero siempre deseándole lo mejor y sabemos que en este momento están, todos tienen las mismas oportunidades para brillar en el nivel secundario. ¿Qué aprendieron durante todo este año 2018? Sobre todo una buena convivencia, los valores que son uno de nuestros pilares fundamentales en la educación. Como siempre le decimos a las familias, nosotros somos co-garantes de la educación de los chicos, acompañamos los que los padres inculcan desde sus casas, entonces fortaleciendo las habilidades sociales que les sirva para la vida. ¿Qué les espera para el próximo año? Y para el próximo año, sin lugar a dudas, muchos cambios, muchos cambios, mejor dicho, una adaptación a los diferentes profesores, a las diferentes materias, pero ellos están preparados. ¿Algo más que quiera agregar a manera de cierre de esta nota? Mira, quiero hacer mención que la canción que van a entonar los chicos egresados hoy, escribió la letra la alumna Bianca Álvarez, la música es del profesor Gerardo, y la letra que esta niña compuso dice en un momento, somos grandes cuando estamos juntos, pero somos chicos cuando no nos ven. Un mensaje, niños queridos, no se apuren a crecer, den pasos lentos pero seguros y en la vida le va a ir todo bien. Felices fiestas y felices vacaciones. Igualmente, Rosana, muchas gracias.